Qué preciosidad de casitas, simples, sencillitas, pero una preciosidad. Piedra y pizarra, mira. Por lo menos están hechas con gusto. Pues aquí estamos ante otro claro ejemplo de derroche de dinero público. Piscina llena de ranas, allí la pequeña. El edificio principal, que no sepa que sería, imagino que para restauración y recepción, imagino, eh. Hay que reconocer que el edificio es bonito, eh. Vale. Y vamos a entrar allí en aquel muro que hay. No voy a dar datos de dónde está porque está sin vandalizar, vale. Yo no quiero ser el causante de ni de una pintada, eh. Las puertas están cerradas, no hay nada roto. O sea que, silencio. Y si tú sabes dónde es, eh, te cades y no vayas del listillo. Imagino que la recepción, ¿no? Ahí imagino que duchos y lavaderos. Para autocaravanas. Y hay unas cabañitas preciosas que ya quisiera yo una para mí. Están en perfecto estado, eh. La verdad que el entorno es idílico. Pero bueno, en el fondo es dinero, público, tirado. Están sin terminar de colocar, ¿veis? No es que falten, es que están sin terminar de colocar. ¿Quién me diera a mí una como esta allí en casa? Yo río. Parece que empieza a amanecer y a despejar de nubes. Parece, eh, parece. No va a ser que se me enfade el sol y ya me plante una denuncia. ¿Qué tal como andan los tiempos de convulsos? Déjate de coñas. Vamos a ver qué nos dan estos campos, ¿vale? Por aquí ya estuve con Toño. El pobrino sacó la moneda rastrera. Eso mejor no lo digo en el vídeo que voy a ser un fada. Pues me voy a meter aquí, ¿vale? Esta no es una zona así muy rica, no es comorense, pero bueno, algo saldrá. María, cómprale un garret al Toño, anda. Y me lo mandas para aquí una semana. Vale, que así lo enseñé a usarlo. Yo supongo que una semana aprenderá, ¿no? Venga, yo te hago una donación. Voy a la playa a ver lo que saco y te lo mando, ¿vale? Por fin, señal de 22 a 23. Eso, desde luego, no son muy dados a perder, eh. Son unos desconsiderados. Oh, no, qué alto está. No. Es un resedio. No, veis. Un resedio. De ocho. Bueno, nos acabamos quedando en casa, ¿verdad? Señal de 24 a 27. Fijaros qué selva tengo detrás, eh. Malandrín. Ay. Tremelo a vídeo. No. otra maravilla pues no os riáis con la coña del sol pero tal como están los tiempos en este país hay que tener mucho cuidado con lo que se dice bueno, esto no vale ni para mirar pero vivimos en una época de insultos y amenazas políticas y gratuitas que es increíble no hay respeto por nada ni por nadie yo cada día tengo más claro de que la política en este país no existe existe un interés por la poltrona que es totalmente distinta estamos en un momento que si piensas igual eres un siervo si piensas distinto eres un facha o un fascista que tan de moda está muchos no saben ni lo que es ser fascista es de puta pena nuestros derechos no están representados ahora mismo están limitados que no es lo mismo las obligaciones son de los demás nunca de uno mismo de verdad que es de puta pena no tienes derecho a pensar distinto puede que yo no opine como tú pero siempre reconoceré tu derecho a opinar distinto hazlo tú conmigo, ¿vale? es increíble, es increíble que calaña, que calaña todos, no se salva ni uno todos, todos, todos señora Herrera, desde 17 hasta 23 pues hay que seguir trabajando una mierda de aluminio ya corroída, mira una trampa para topos, mira aunque ya no encuentre pues ya estoy convencido de que en este país no existe democracia que había que quitarle lo de demo en este país existe un régimen dirigido por partidos políticos que existe ya no sabéis distinguir cuándo acaba el partido y cuándo empieza el gobierno porque ellos todos lo mezclan, ¿vale? y con unos intereses primero personales después de partido después estatales y el tiempo que le queda sobrante que suele ser que están en el bar chimpando gin tonics pues piensan un poco en la gente en el bar protestando por la calidad de los productos y porque son caros los cubatas a 1,20 desde luego a mí no me representan yo me acuerdo el discurso de Franco cuando dijo españoles todo está atado y bien atado qué razón tenía no sé qué es nos metieron a monarquía con calzador y los partidos políticos el PSOE de aquellas andaba un tal Isidoro buscar quién era Isidoro verás que su peso lleva pasando fronteras y aceptaron todos los partidos políticos aceptaron las cuestiones de Franco con tal de legalizarse sin luchar sin defender ningún tipo de derechos increíble ¿cómo vas a creer en ellos ahora? pues recuerdo que cuando fui a votar por primera vez yo acababa de cumplir 18 años y acababan de bajar la mayoría de las de 21 a 18 para que la juventud fuera a votar con la intención de que ganara un partido político el del tal Isidoro eso buscarlo que así tenéis algo que hacer y por supuesto salió y salió con una cara de tonto de ahí y dije yo primero ¿qué coño acabo de hacer? resulta que coges una papeleta con la cabeza de un señor y un montón de nombres al lado que no saben ni quiénes son y lo metes en una urna bueno ¿y quién es esa gente? ¿por qué está esa gente ahí? esa gente va a gobernar un país bueno y yo con mi voto voy a condicionarse lo que pase en Andalucía o en Cataluña o en Extremadura no sé por qué no soy capaz de entender eso vale es un país de acuerdo pero vota en tu entorno yo recuerdo que tuviese un diputado provincial que era de Cuenca me parece que era ¿qué coño sabe ese hombre de mar? arriba de los atracos estos son las manos o digo arriba de las manos estos son unos atracos joder anda que llevo yo un arracho con las ermitas o las narices pues esto es una basura pero prefiero encontrar esto que encontrar un resello en una sesión de gobierno se veía al cabecilla de la banda que era líder político hacer así que era a favor en contra o abstención o algo así por el estilo o sea la disciplina de voto a rajatabla y está prohibida en la Constitución desde el momento que hacen eso ya a mí ya no me cuentan una pieza de algo será de 13 y 15 cuando tengáis tiempo fijaros buscáis ahí en internet la ministra de sanidad de Portugal y comparáis su currículum con el ministro de sanidad español y ahí ya os haréis cuenta las diferencias de gestión un grupo del COVID-19 y todo esto os vais a quedar de piedra una de estas cosas raras que nunca en la vida se sabrá que son y para qué fueron y porque están aquí basura fijaros bien y luego preguntaros también por qué siempre piden el voto tanto interés en el voto porque vota, vota, vete a votar de hecho ya no piden el voto ni para su propio partido simplemente que vayas a votar lo hacen todos se pusen todos de acuerdo eso se llama consenso por un interés político no un interés social y público y a estos tres de cuatro graciosos que andan chinchándome para que hable del COVID-19 decirle que este no es un canal para eso la suerte es que tengo COVID-19 como palabra seleccionada para que el mensaje no entre directamente y entre a consultas o a borrador y yo los elimino pero bueno si voy a contestaros vale la gestión si queréis saber mi opinión sobre la gestión del gobierno sobre el COVID-19 buscar en internet la gallina de Stalin y leer eso veréis esa es mi opinión lo que está pasando con el COVID-19 en este país así de fácil lo resumo vale vamos a trabajar otra vez que no vale ni para apuntar estoy limpiando las monedas delante de la cámara para ganar tiempo porque si no tengo una mierda de vídeo nada esto no vale para ni para el salfuman vale esto ya empieza a hacer un valor insoportable una cosa de estas ruedas una bolita catarsis y señal de aluminio mira parecía anilla suena de igual que una anilla de lata eh tiene un diamantito y todo a ver que lo limio un poco el cepillo es un poco bruto pero bueno tío soy rico ya sé con titular el vídeo diamantes en touzas gallegas bueno touzas un bosque de robles soy rico me quitará de trabajar esto fijarse en esto día de hoy dos horas y media en Lugo cinco reselles surruñados me encacho una moneda y ese adornito raro que fue lo que me alegró el día ahora fijaros bien ayer dos horas y media en Orense enviando el volo mirad eh que cantidad que diversidad y en que buen estado está esto es un lo guardo porque es un tapón de cambiar la aceite de las ovejas vale pero mira esta monedita un resello de 1850 mira esta monedita ¿por qué? pues eso será tema de otro vídeo vale ahora sí os voy a adelantar eh Orense es la provincia española más difícil de visitar nunca nunca vas a ser capaz de conocer a Orense no 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 y ah 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 ah